Los sobres, era el último sobre de una licitación. Había un total de 15 empresas en esta jornada, en esta apertura. Y viene, bueno, pues un poco eso a la información. Por lo tanto, digamos que teniendo como marco... Lamentablemente, suele entrar en campaña. Pues precisamente por ello es el momento... ...para abordar el reto de la transparencia en la gestión. Desde Diputación, el planteamiento... Muchas gracias, Juana, por esta fantástica contextualización. Buenas tardes a todos y gracias. Como bien ha dicho Juana, Partenalia es una asociación internacional de autoridades... Además, ¿qué nos aporta en la obtención de fondos el valor de las regiones? Y, bueno, varias fotos de familia con altos representantes que estuvieron en la cumbre. Treinta años después de pasar el reíjame primero y volver o devolver... Muchísimas gracias y muy brevemente porque ya... ...este foro, que lo único que persigue es precisamente generar ese espacio común... ...de debate permanente sobre estas materias... ...porque al final, ante nosotros, tenemos la dualidad de la opción de liderar el futuro... ...de los gobiernos de nuestros territorios o de dejar que la situación nos arrastre. Y entiendo que con la presencia de todos ustedes aquí, a quienes agradezco... ...porque gracias a ustedes tiene sentido este foro, han optado por liderar... ...han optado por la primera de las opciones y han optado por el futuro... ...de los gobiernos provinciales como pieza y eslabón fundamental del Estado español.